Gracias Señor por llamarme a este ministerio Tu nombre es del primero ministerio Gracias Señor por este ministerio que me has regalado Te han llamado a los tres lugares a cantar en su nombre Gracias Señor Gracias Señor por llamarme a este ministerio Gracias Señor Me ha dado la vida paciencia también Me ha dado la iglesia para vivir feliz Que tengo su presencia en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio Solo Dios tiene poder destruir mi vida Me ha llenado mi atención Pero nunca, nunca pudo, pues tú estés conmigo Ahora yo te encargo de victoria Estamos de victoria hermanos Pero nunca, nunca pudo, pues tú estés conmigo Ahora yo te encargo de victoria Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Agárrense del Señor el diablo que estamos en mi corazón Me ha llenado mi corazón . ¡Destruyó el amor! 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 ¡Destruyó el amor!